Dale duro a ese pilón Y yo, y yo, deten toda la pilón Y yo, y yo, para engordar un cochino y con rabia un camiso Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Un viaje en Playmobil fan park en Alemán Y yo, y yo Un viaje en Playmobil fan park en Alemán Y yo, me duele la cabeza Y yo, y yo, deten todo para la pilón Y yo, y yo, y yo, dejen toda la pilón Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, dejen toda la pilón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién es una cosa? ¿Quién es una cosa? ¿Quién es una cosa tan grande? ¿Quién es una cosa tan grande? ¿Quién es una cosa tan grande? Si en él me tocó la juan. ¿Quién es una cosa tan grande? Muchas gracias. y yo también me agarré a mi hija, y yo también me agarré a mi hija de 6 años, y yo me agarré a mi hija, y yo me agarré a mi hija, y ella me agarré a mi hija. ¿La hija me agarré? Sí, me agarré a mi hija, y yo me agarré a mi hija. ¿Qué onda? ¡Muy, gracias! ¿Vale, te acuerdas de mi hija? ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Vale a la escuela de la escuela de la conservación y te gustaría agradecer a ti, ¿verdad? Sí, me gustaría agradecer a la señora de la iglesia y a la iglesia de la iglesia de la iglesia. Y yo también quería agradecer a nosotros quienes me gustan en términos de la iglesia, y yo también les conocí conmigo y les todo, cuando me manchaban a mi hija, me llamaron a mi hija, me llamaron a mi hija también más, y quería agradecerles a mi hija en español porque quería el nombre de himno. Antes de me escwarar el inglés... Quiero decir, me pasando en la iglesia, ¿verdad? Sí. Me gustaría agradecer a mi hija, lejimé. A mi hija, me ayudaron a mi hija. ¿Vale a mi hija, por favor de tu mamá. En eso sí. Antes de ese momento le gustaría decirles ¿Qué asimismo te gustó? ¿Te gustó la tienda? ¿Tienes que te gustó? ¿Te gustó? ¿Tienes que te gustó? ¿Tienes que te gustó? ¿Te gustó la tienda? ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Vamos a darle a tu mamá y a todas las mamas que estamos con aquí y a tu mamas que viven aquí en la noche. ¡Buenas gracias! Májláhá kíl máfífóm, májláhá kíl máfífóm, májláhá kíl máfífóm, kínáhý, Y diga, mamá, la mamá y la tuya Y la tuya y la tuya En el lugar de ella, la tuya Y la tuya y la tuya En el lugar de ella, la tuya La tuya y la tuya A la paz y la paz a la cera y aduante En el bosque, la vida Y en la luz 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 y 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 ¿Esta, no? ¿Ve? ¿Esta? ¿Esta, ¿es que te encantaste? ¿No? ¿Nos vemos la fecha en el día? ¿De acuerdo en mi mamá? ¿Esta? ¿Esta, señora? ¿Esta, ¿es que te encantaste? ¿Esta, verdad? ¿Esta, ¿es que sí? ¿Esta, una vez muy feliz, ¿es que me gustó mucho? ¿Esta, una vez que me gustó cuando te vio? ¿No tiene miedo a mí? No, no, Porque las cosas son muy brillantes en la escena. Y se sabe qué te gusta. No hay mucha música en los medios. ¿Por qué te acción, en el lado de la escena? No, no, no. No tengo nada. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, Farooza. ¿Cuándo llegaste en la escena? ¿Qué es el tiempo? ¿Estás grabando en Sabatois? Sí. ¿Cuándo tenías 8 años o tenías instrumentos? ¿Cuál es la mejor estructura de ti? Violon. Nosotros somos violon, y tengo 5 años en el conservatorio. ¡Más allá! ¡Más allá! ¿Cuál es tu edad? ¡No! Farouh, tu edad de 10 años. ¿Cuál es tu edad de 5 años? ¡Sí! Tu edad, tu edad, tu edad en el tiempo. ¡Sí, Farouh! Farouh, tu trabajaste conmigo. Fue conmigo 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 conmigo. Es una historia especial. Y yo no tengo que estudiar en el play school. ¿Por qué me he decidido ese tema? He decidido que no tengo ni una familia. No tengo ni una familia ni una familia. Así que yo intento llegar conmigo conmigo conmigo. ¡Más allá, Farouh! Es una historia especial. La historia tiene un gran gusto. y a las familias de las familias de las familias. Así que voy a hacer un mensaje muy grande. ¡Muy bien, bravo! Vamos a decirle un poco. ¡Muy bien, bravo! ¡Muy bien, bravo! Puedes ver SMS en M3 en 8580.5 Muchas gracias, Farah. Muchas gracias. El casting es muy agradable. Pueden enviarme un mensaje en Facebook de Materna Show o de videos que te gustan. ¡Gracias conmigo! Antes de terminar la segunda parte de la emisión, vamos a regresar a la iglesia para ver dónde se conecta con ella. En el caso de la ención, todas están en la iglesia y están en la iglesia de los que se conectan con ellos. La iglesia es la iglesia de Bogos es un gran y muy agradable. Y la iglesia de Nesirin. ¿Nesirin esperaba que estaba viviendo o viviendo en Brasil? ¿Por qué? Es una de las ciudades que me gustan. Hacen los tipos de danza. ¿Tienes que te conocen los tipos de danza? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te llamas? Será un gran sotóso que el motociclín sea un gran descanso. Algunos siguen en los habitantes que hay un gran descanso. Sí. Sé el que está بنanche a las casas, cómo pueden pensar que están habiendo una gran descanso. Esa es hora que el haldez de Programa en Madrid. ¿Hay un granario? Sí. ¿Y tu algo que tenías en un lugar para que se quiera en la casa? Sí, en el futuro. ¿Vale? 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 Sí, en el futuro. Me agoné. En el futuro. ¿Vale? En la familia, en el familia, ¿verdad? ¿Vale? 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 ¿Vale a la mañana y te ayudas a hacer un saludo? Sí. Vamos a ver cómo están las heridas de todas las series de la semana. Y después de la mañana, nos verán el barrio de Moaz. Amén Amén Amén